Señoras y señores, aquí, esta noche, Cristina La Veneno. Sí, llámame Cristina porque mi nombre no es veneno, es un apodo. Ahora vamos a hablar de La Veneno, su imagen tan distinta a la de hace 10 años. Ha vuelto. Qué fuerte. Cristina La Veneno. La Veneno, la de la tele. Oye, soy fan y me encanta. Veníamos buscando a Cristina. Es que nos han dicho que está aquí arriba. No, te han informado malamente. ¡Eh! ¿Eres tú mi fan? Soy yo. ¿Tú y? Entonces, ¿soy fan mía? Mucho, desde siempre. Toma, nena. ¿Sabes tú qué bonita son? Bueno, aquí es que estás diosa total, ¿eh? Ahora vais a ver lo que era la bomba de España. ¿Tú qué eres? ¿Hombre o mujer? Que yo que soy un temáforo, mi arma. De Surtana, de Mora, de India. Como la Pocahontas. ¿Y cuándo supiste que eras una mujer? ¿Yo? De toda la vida. Un escándalo. ¿Y tú? ¿Y a qué? ¿Cuándo va a dar paso? Buenos días, Mundial. Somos mujeres para las que el mundo es peligroso. Ni siquiera se lo he hecho de mi madre, así que... ¿Qué hacías con esa gente? No quiero hacer este proceso sola. ¡Qué guapo! Es que tú eres mucho más que estas cuatro parejas. Que soy transesua, soy transesua. Porque esto se lleva adentro, desde que una nace. Porque si tú lo eres, lo vas de siempre, nena. Siempre. ¡Gracias!